¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh? Pues aquí, bueno, el típico entreno bucólico-pastorí que hemos salido al campo. Al campo los cojones. Bueno, las flores, pero, ojo, que el paisaje no es lo más... Por favor. Un premio. Pero una declaración de amor, ¿no? No, aún no. ¿Y tú tampoco? No, no. Te la has de ganar. Las mujeres, pero los hombres, hostia, cada vez piden más. Que si te la has de ganar, curratelo, tráeme el desayuno a la cama... Bueno, da ahí. Mira, pues te volvamos los puestos, ¿verdad? El señor de Galán a las primeras ya nos está mirando más. Tony Marshall. Ojo a este tío, porque en tres semanas, Ultraman de Hawái Mundial 2013. Ahí estamos. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bien. Con muchas ganas y a disfrutarlo. A disfrutarlo de la experiencia. Nada que no conozcamos ya, con lo cual, a disfrutar. Así que intenta hacer un buen papel esta vez. Bueno, este tío me da mucha envidia, porque yo tengo que esperarme un año entero. Porque yo hice el de Gales este año, por lo cual, y el hice el de Gales el año pasado. Con lo cual, cuando yo iba a Pagales, hicimos un par de entrenos juntos. Y me dio buenos consejos de, hostia, vicina esto, vicina lo otro, llévate esto, llévate lo otro. Y no me hizo ni caso. Bueno. No me hizo ni caso. Pero bueno, le fue bien. Fue bien. No fue muy bien. Con lo cual, hostia, a este cabrón, a Tony Marzal, uno de los puntadores y socios de Willis Don't Mead, con Josef, con Tony, con Ferran y con Marca Bolles. Y bueno, es uno de los culpables que esté haciendo estas tonterías y me lo esté pasando también. Y está muy bien, porque ya me está dando algunos consejos para la temporada 2014, donde seguro que en alguna... Alguna coincidiremos, porque ya me está liando, ya me está liando. No, ¿qué coño? Sí, sí, ya me está liando. Él me ha dicho, digo, ¿qué haces 2014? Le he dicho dos o tres cosas y yo me he dicho, esta me gusta. Esta me gusta. Esto también. A esta, ojo, que no me venga. Coña. Yo soy muy fácil. Bueno, pero solo es parte del entreno. La otra parte... A ver, Tony, con todos los respetos. Pero es más agradecida. Mucho más agradecida. Es más agradecida. Más agradecida. Sina Pepa. Iron Woman. Oye. Iron Sina. Hay mucha gente que dice, ah, es que estas burradas de los Iron Man y tal. Hay poca mujer. ¿Cuántos llevas tú? Ocho. ¿Ah, eh? ¿Ocho? Ocho. A ver, enseña, enseña la prueba. Ocho. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, sí. Ocho Iron Man. Pero a ti, ¿qué se te ha perdido en la cosa? Eso me pregunto yo. ¿Qué se me han perdido? Hostia. ¿Y todos los que has hecho son distintos? No. De menos que a ella que he repetido, los otros indistintos. Hostia. ¿Y de todos los que hayas hecho, que te haya gustado más o más recomendable? Bueno, por ambiente, Cozumel. Por ambiente de gente y de movida, Frankfurt. Hostia, Frankfurt lo dice mucha gente, ¿no? Pues ha estado. Yo he estado en Frankfurt. Sí, sí. Bueno, estoy en el hospital. Ah, sí, sí. Y lo dicen, lo dicen que es una pasada. Y Cozumel también lo escuchaba a bastante gente que ha ido... Cozumel por bonito. Por gracioso, sí. Y, no sé, claro, después de hacer ocho Ironmans, ¿cuál es la motivación? Hacer uno bien. Hacer uno en condiciones de hacerlo bien. Hombre, no nos engañes que los haces bien, ¿eh? Bueno, podrías hacer lo mejor. En eso estamos. Los has acabado todos. Todos estamos. ¿Y ha habido alguno que hayas pasado una crisis de hostia ahí? En uno me he hecho una siesta y todo. ¿En serio? En Frankfurt me he hecho una siesta en el maratón. Sí. Digo, venga. Sí, culpa de alguien, creo. Culpa de alguien. ¿Tú ya? Sí. ¿Por qué? ¿Que tiraste demasiado? ¿O qué? ¿O no? Me apreté un poquito y dijimos que pillé el pajarón del siglo. Hostia, ya. Esto también se lo que es lo de pillar un pajarón. Y, bueno, entonces, el reto. Hacer uno bien. Sí. Y este ya pensando en 2014. En 2014, a Los Cabos, México, intentarlo hacerlo bien. Y no será el único, porque hará más cosas. No, pero vamos a ver. De momento, a corto, medio plazo, como en Los Cabos. Bueno, estamos aquí, como hemos dicho, en un prado de Arens de Mar. Tú te vuelves para Lloret, ¿no? Correcto. Y nosotras nos vamos para Barcelona. Que mañana tenemos trail de Where is the Limit en San Forst, de 2 kilómetros. Para pasar el día. Venga, y mira, vamos a hacer una cosa. En este vídeo, en los comentarios, dejad preguntas para Sina y dejad preguntas para Tony. Para Tony, en cuanto a Ultraman, que me habéis preguntado muchas cosas y yo tampoco sé responder. Él ya ha hecho una, uno. Y va a hacer otro, con lo cual preguntarle todo lo que queráis de Ultraman. Y en cuanto a Ironman, si hay más temas de mujeres en este deporte, que inicialmente parece, bueno, no sé, es bastante... o se puede pensar que sea bastante masculino, pues yo qué sé, desde cómo lo vives a si hay muchas mujeres a... lo que sea. Dejadle preguntas también. Twitter, arroba, Tony... Tony, W, I, T, L... ¿Cómo? Ah, vale. Tony Huito. Exacto. Vale. Y arroba... Ironcina. 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 Pues venga, ya podéis irle siguiendo si queréis preguntarles por Twitter o lo que sea vosotros mismos. Y si no, aquí en los comentarios del vídeo. Y bueno, ya esto.